¡Adiós! ¡Sos son mi línea! ¡Aguí en Zampalapa! ¡Peliofirmaciones, bandas! ¡Andales bonitos! ¡A la banda de San Miguel de Zampalapa! ¡Vamos a ver, maneras! Número Zampoesana Y su salud para materia Donde hay hogar, de su vez, llena Y el garoncito mix No me vaya de luces presentes Número Zampoesana Feliz amores, con el Mietro Mix, el Mietro Mix, Camila Arruaño, el sufrido Yambao, que nos acompaña. Con el arquitecto mágico, para desfazarlo mágico, ya acabó su charla. Organización Cosmos. Nosotros para mis papáres también daba. Organización Cosmos. El Mietro Mix, el Mietro Mix, el Mietro Mix, el Mietro Mix, el Mietro Mix. Fue esa persona, el famoso Estoración, de la 10 de mayo. Mi papá de Péter, familia Macías, para 10 años. Ahora, mi papá. Señor, ¿qué toca la voz de nuevo? Mi papá, ¿ví? Ayer faltase, ayer faltase. ¿Qué es el chispón a los pichetas, ayer? Pío Vesca cordial, Pío Hernández de hoy. Álvaro, sabroso, venidos por un lado. Esas, las atrevidas de Santa María. Las atrevidas. Comienza, pues, sana. Ahí en la macroplaza de Zambalapa. En la mesa de Jesús. Pásame la patraca de Jesús. Pásame la mesa de Jesús. En las cruces. A la disco mueve, en el año. No, 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 no. En la mesa de Jesús. Unido Universo, con el saludo genial. Esa pieza pesada, ahí salen. Ahí es la cumbia. Son de las gracias de Neno de Santa Marta. ¡Vamos! ¡Ándale! ¡Vencen para el Chin Chin! ¡Espera! ¡La Nona Miraballe presente! ¡Ándale! ¡Para el Mitch! ¡Y los buracandos! ¡Aquí se muestra! ¡Vamos! ¡Ándale! ¡La gente de Neno de Santa Marta! ¡Los presentes! ¡Sábado 2 de agosto! ¡Salud colonides! ¡Los invitados! ¡Una noche, desayunos! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar y futuros! ¡Soy en mi lugar, en mi corazón! ¡Comes a pesada! ¡Que bonito, cordilloso! ¡Que bonito, cordilloso! ¡Qué bonito, cordilloso! ¡Mos papéis! ¡Soy en mi lugar, en mi corazón! ¡Los invitados a desayunos! ¡Los invitados! El saludo de la Flamengo, juntos, y el juicio, con la SEP de la SEP, el agrícola vital. ¡Váganme ese abrazo! ¡El palabato de la SEP, el agrícola vital! ¡Sus 20 presentes! ¡Saludos! ¡Muchas! ¡El mídito más! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Es el saludo para Rubey Salsa! La Ruperita Mikes, de Takumaya. ¡Vámonos! 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 ¡Saludos para Charly! ¡Ándale Charly! ¡Oh! ¡Vámonos a empezar! ¡Vámonos! 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 con los soldados bien firmes. Aquí estamos preparadas. Esa es la base de los soldados. Estamos sentados. Dicen para la guerra. Aquí estamos preparadas para este recorte. Este recorte magnético. El diablo. Esa es la tinja. Y la señora Ana. ¿Cómo se llama? Esa es para el salario. Por ejemplo de la base de mi, mucho menos, del Vaticano. Por ejemplo, que se está pasando en mi barrio. Esa reunión muy famaña. Por él. Esa es para que se quede. Para que se quede. Para que se quede. Es para que se quede. Esa es para que se quede. La Pequeña Llanes, la tercera, el famoso Chuchi. Luz de Sonido Emperador. La gente de la Unidad Valle de Luces. Luz de Zapanapa. ¿Ya se va? ¿Ya se va? Luz de Zapanapa. Luz de Zapanapa. Juntos de bailes y los partes que ya nos están acompañando. Saludos para ellos. Los representantes de la Javina de Sonido Tigno. Para el Parque Atompson, la banda de los mismos sonido de parte del Moreno del G49, Santatista y Humboldt, que nos están acompañando en este pequeño programa. ¡Pues llegamos! Sonido. 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 Estrella en Gila. Car poorly a menudo, la banda denatural. Calor del Valle, renda sure. Color del Valle de Luces. ских metereos. Super, caro del Valle duro. El Ciel. Proну luve unsted en es munte. Con las unité de las圓as de Díazes en Perder collectively.